En su intervención especial de este martes en la Mesa Redonda, Rogelio Polanco Fuentes, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefe de su departamento ideológico, ofreció disímiles argumentos que demuestran que la supuesta marcha pacífica forma parte de las acciones que Estados Unidos implementa contra nuestro país como parte de un golpe blando dentro de la guerra no convencional. Polanco Fuentes enumeró los países donde se aplicaron estas nuevas fórmulas de subversión política y nombró por ejemplo a Yugoslavia, Libia, Siria, Ucrania, Nicaragua y Venezuela. Dijo que la circular TC-1801, uno de los principales documentos de las fuerzas especiales de los Estados Unidos, es la que exhorta a aprovechar las posibles vulnerabilidades del gobierno a derrocar, distanciarse de la población, desplazar a la porción de la ciudadanía que actúa de manera neutral a posiciones en su contra, explotar estos elementos a través de la subversión y cuando ésta no conduzca a los resultados estratégicos deseados, recurrir entonces al conflicto armado a través del fomento de la insurgencia. Para lograr estos objetivos utilizan el punto de vista económico, psicológico, acciones de subversión propiamente dicha, así como el uso masivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de derrocar a esos gobiernos con un menor costo económico, político y militar. El jefe del departamento ideológico, del comité central, se refirió también a la experiencia vivida en Venezuela, donde se desarrollaron las llamadas guarimbas, recuerdan, eran gestiones violentas de los representantes de la oposición para derrocar al gobierno bolivariano. Las mismas provocaron innumerables daños económicos a ese país y también muchos daños humanos a la sociedad por los años 2013, 2014 y 2017. Polanco Fuentes se detuvo igualmente en las protestas del 2014, las que fueron calificadas como pacíficas por el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, quien además acusó al gobierno venezolano de enfrentar a manifestantes pacíficos por la fuerza. Si recordamos bien lo acontecido el 11 de julio en nuestro país, podemos encontrar gran similitud en el actuar del gobierno norteamericano. En Cuba, los grupúsculos financiados desde Estados Unidos comienzan a buscar los llamados métodos de lucha no violenta para asesorarse y ejecutar algunas de estas acciones, aseguró Polanco Fuentes. En relación con el financiamiento para las acciones subversivas en otros países, alertó que es una práctica sistemática de los gobiernos de los Estados Unidos, por lo que se crearon instituciones con fondos multimillonarios. Dos instituciones emblemáticas que realizan esta función son las ya conocidas, NET y la USAID. Mencionó también Polanco Fuentes organizaciones nacidas aquí en América Latina, como la CADAL, que es el centro para la apertura democrática en América Latina, destinada a desestabilizar los procesos progresistas en la región y en otras partes del mundo. Estas instituciones tienen como propósito la subversión política y el llamado al cambio de régimen a partir de un entramado de organizaciones que promueven cursos, eventos, premios, becas, la fundación de organizaciones no gubernamentales, tanques de pensamientos, fundaciones y centros universitarios. El miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba añadió que el sitio Cuba Money Project reveló que la USAID otorgó a finales de septiembre de este año unos 6.669.000 dólares para proyectos subversivos aquí en Cuba. Durante la administración de Trump, el monto usado fue de más de 70 millones de dólares, a lo que habría que sumarle los más de 100 millones a la oficina de transmisiones para Cuba de la mal llamada radio y televisión Martí. Les proponemos mañana abordar cómo captan, financian y preparan a sus operadores políticos en Cuba. Aquí nosotros tuvimos un conato de Guarimba el 11 de julio y esto que están, digamos, pensando para el 15 de noviembre, responde a ese plan, responde a un guión. Lo más terrible es que los suborganizadores están aliados con lo peor del terrorismo de Miami. Música